¡Un fuego y leña! ¡Vaya! Pues tú sabes bien cuál es mi jueguito Yo tengo una novia que me tiene mansito Yo tengo una novia que me tiene mansito Porque ella me sabe, me sabe un truquito Es que ella me sabe, me sabe un truquito Si estamos bailando, muy bien pegadito Si estamos hablando, muy bien pegadito Dicen las muchachas, ¿cuál será el truquito? Dicen las muchachas, ¿cuál será? Cuestión de nervios ¡Vaya! ¡Aroja! ¡Avis García! ¡Tiembla! ¿Cuál será el truquito? Dime cuál será, cuál será el truquito Yo le digo a ella que eso no se puede Porque si lo digo, a mi novia se muere ¿Cuál será el truquito? Dime cuál será, cuál será el truquito No puedo decir cuál es mi truquito Porque si lo digo, a mi novia se muere ¿Cuál será, cuál será el truquito? Dime cuál será, cuál será el truquito Yo le digo a ella que eso no se puede Porque si lo digo, a mi novia se muere ¿Cuál será, cuál será el truquito? Si lo digo, a mi novia se muere ¿Cuál será, cuál será el truquito? ¿Y por qué tiemblas? ¿Quién te está hablando? ¡El amor! ¿Cuál será? ¿Cuál será el truquito? Dime, ¿cuál será? ¿Cuál será el truquito? Yo le digo a ella que eso no se puede Porque si lo digo, ay, mi novia se muere ¿Cuál será? ¿Cuál será el truquito? Dime, ¿cuál será? ¿Cuál será el truquito? No puedo decir cuál es mi truquito Porque si lo digo, ay, se acaba el jueguito ¿Cuál será? ¿Cuál será el truquito? Dime, ¿cuál será? ¿Cuál será el truquito? Yo le digo a ella que eso no se puede Porque si lo digo, mi novia se muere ¿Cuál será? ¿Cuál será el truco? Dime, ¿cuál será? ¿Cuál será el truco? ¡Suscríbete al canal!